Por favor, mira, mira, te voy a dar todo lo que tengo, mira, 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 y en la casa tengo más dinero, baja esa pistola y a veces que eres medio pendejo con esa arma, por favor, no me vayas a matar. Le tengo dos noticias, doña Lupe, una buena y una mala. La buena es que los que se arrepienten se van al cielo. ¿Y la mala? Que lo tocó la ley de Herodes. La ley de Herodes, o te chingas o te jodes. Tales palabras cita el famoso refrán mexicano, el cual no quiere decir más que otra cosa que o haces las cosas por las buenas o haces las cosas por las malas. Y no, mis amigos, desafortunadamente tal librito de Jorge Ibargüengoitia, lo producí bien, Jorge Ibargüengoitia, pues no, no, no es cierto, no es la base de la película, nada tiene que ver con la película. Si bien usé un clip para jalarlos, pausar el gancho, pues no los he engañado en mi miniatura en la descripción del video, pues dije, no, mis amigos, nada tiene que ver este librito con la famosa película dirigida por Luis Estrada y protagonizada por Demián Alcázar, un clásico del cine moderno mexicano. Pero pues ya dejemos de hablar de eso, porque pues ya les dije que no tiene nada que ver de qué vamos a hablar de este libro, esta antología de relatos autobiográficos con buenos tintes de ficción, escritos por este famoso escritor mexicano. Ya sé, ya sé lo que van a decir, yud, ¿qué tiene que ver eso con terror? Pues la neta es que nada, carnales, la neta es que no, no es un libro de terror, pero sí es un libro que desee leer hace algún tiempo, me lo habían comentado, me lo habían recomendado, un libro de relatos, un libro más o menos de una narrativa que yo disfruto mucho, que me divierte, que me saca de ciertos momentos en que tengo algunas lecturas pesadas, largas, entonces pues, este librito editado por la editorial Joaquín Mortis, de 139 paginitas, lo compré en una librería de usado, aquí lo pueden ver, que parece un chicharrón, pero créanme que todos los relatos que contiene este libro son simple y sencillamente fantásticos, fabulosos, todos ellos muy divertidos, con toques de humor, con toques sexuales, con toques de crítica política, con toques de crítica social, me ha gustado, pero pues, ¿qué onda con este escritor? Un escritor mexicano muy reconocido, les voy a leer un poquito esta pestaña para que se llene un noclayo de quién era este señor, y pues, ahí les seguimos platicando acerca de este libro. Y dice, Un personaje que yo creo que no goza de la fama, al menos en los lectores jóvenes actualmente que le veía, Ahora, tengo entendido que tiene muchas adaptaciones cinematográficas algunas de sus novelas, posteriormente iré buscando algunas de ellas, posteriormente buscar otras novelas, porque créanme que este primer acercamiento que he tenido con el señor Jorge Ibargo Ingoitia me ha encantado. En este libro se nos narra una historia de amor de una mujer que nunca estuvo en sus brazos, se nos narra también un relato el cual da título a El librito, La ley de Herodes, La historia de una persona becaria que pues es inclinada, sometida al imperio y es muy divertido este libro, créanme, es una reseña en esta ocasión muy muy corta, Pero no quería dejarlo pasar porque creo que es un libro importante, porque creo que es un libro que debería ser más conocido en nuestro país, al menos por los lectores jóvenes, porque créanme, las personas de antaño, los adultos mayores que leen conocen este nombre y lo conocen muy bien, y no es para menos, leanlo, búsquenlo, disfrútenlo, créanme que les va a encantar esta mi reseña, no quiero decir mucho por qué, porque los relatos son muy cortitos de 5, 10, 15 páginas, pero sumamente divertidos, como ya dije en ellos se nos cuenta un poco de la vida del escritor, sus amores, sus vivencias, sus batallas con vagabundos, con pepenadores, sus amistades, cuando lo frianzonearon también en algunas ocasiones, y todo esto con toques de sarcasmo, humor y muy buen rollo divertido, recuerden, un libro no se presta, nos vemos en la próxima, cuídense en envidia, niños, los quiero, próximas reseñas de terror, así que pues, ahí vienen, bye.